Durante el transcurso de la noche y madrugada, continuaron las investigaciones en el Hospital General de Occidente tras el robo de la recién nacida, con la finalidad de localizar a la menor lo antes posible y dar con los responsables a la Fiscalía de Jalisco, inició una carpeta de investigación. Las investigaciones preliminares que fueron detalladas por el fiscal Gerardo Octavio Solís frente al no socomio arrojaron que los hechos ocurrieron después de las 18 horas, cuando una mujer vestida con traje quirúrgico haciéndose pasar por el personal médico tras sostener una conversación de unos minutos, le solicitó a la madre se la entregara para realizarlo en procedimiento médico, sin embargo, éste escapó del no socomio con la recién nacida en un bolso de mano. De acuerdo con los primeros datos obtenidos, la mujer ingresó por el área de personal para después salir caminando con la menor por la misma puerta. Se activaron otras tres áreas de la dependencia en coadyuvancia con este ministerio público, se giraron oficios de colaboración a todos los estados de la república, se activó la alerta AMBER, se ordenó una revisión exhaustiva en el aeropuerto y en central camionera y en algunos otros puntos específicos, estamos atendiendo también algunos reportes ciudadanos. Durante el transcurso de la noche y madrugada, en el hospital continuaron las investigaciones efectuadas por elementos de la Fiscalía Especial del Estado, en donde durante varias horas el personal de la salud del no socomio tuvo la salida y el ingreso restringido. Cabe destacar que durante el transcurso de las siguientes horas, a través de redes sociales se generó mucha información falsa sobre este lamentable hecho, en donde algunos aseguraban que la mujer y la bebé ya habían sido localizadas, sin embargo, dicha información nunca fue confirmada por las autoridades. En Guardia Nocturna invitamos para que ante cualquier información que ayude a dar con el paradero de la responsable o la menor, realice el reporte a través de las líneas de emergencia o directamente en las instalaciones de la Fiscalía del Estado. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.